El lanzamiento, todo, todo comenzó por aquí y nosotros estamos muy orgullosos de haber llegado a esta etapa del 60 aniversario y estar aquí en este polígono compartiendo con ellos este acto, este glorioso 60 aniversario. Aún acá en el cuartel Moncada, en la fachada del cuartel Moncada, están las huellas de ese día. Sí, las huellas se encuentran en los tiros, en las paredes y todo se ha remodelado, se ha pintado y eso, pero bueno, las huellas se encuentran ahí, los tiros, los huecos que se ven, todo se encuentra ahí bien. Bien, le damos las gracias al señor Manuel Pérez Valiente, quien nos acompañó el día de hoy y quien va a estar acá durante todo este acto, recordemos, acá en el polígono de tiros, en el antiguo polígono de tiros del cuartel Moncada, se va a llevar a cabo esta conmemoración del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada. A esta hora, cuando ya les decíamos, son las 7 y 10 de la mañana, ya están haciendo acto de presencia algunos presidentes, recordemos que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, arribó a las 7 de la noche del día de ayer, hora de acá, hora local, 8 de la noche, corrijo, de hora local de acá de Santiago de Cuba, y expresaba esa solidaridad y sobre todo ese hecho histórico, ese hecho histórico que significa para todos los cubanos y para todos los santiagueros y por supuesto ese antes y ese después en la historia de la región, para la región de este asalto al cuartel Moncada. Bueno, y por esta vía quiero hacerle llegar un saludo muy fraternal a todo el pueblo de Venezuela, de parte del pueblo de Santiago y en sí de Cuba en general. Era el señor Manuel que también nos acompañaba acá en esta mañana soleada, acá en el cuartel Moncada para conmemorar este 60 aniversario. Vamos a conversar con otra de las compañeras que el día de hoy asiste y que llegó muy temprano para estar presente en estos actos conmemorativos de ese 60 aniversario, de ese día heroico. ¿Qué significa para ti el 26 de julio de 1953 y conmemorar hoy 60 años de historia? Bueno, para mí significa 60 años de historia, de proeza revolucionaria, de gran entereza, de combatividad y entusiasmo revolucionario de todo el pueblo cubano. ¿Qué debe significar esa fecha? ¿Qué marcó para ustedes y sobre todo para el pueblo cubano, para la región, para los países de la región, esta gesta que inició lo que es la revolución cubana y por supuesto todas las revoluciones que se han desarrollado a lo largo? Bueno, marcó un hito, marcó una conducta revolucionaria, marcó un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de valentía, de heroísmo y de patriotismo, así como un ejemplo de internacionalismo para todo nuestro pueblo de América Latina y del mundo en sentido general. Bien, escuchábamos palabras de una de las personas que se encuentran acá, ya presentes en este acto conmemorativo. Van llegando los presidentes a este histórico lugar. Recordemos, más de 10.000 personas están en los alrededores del cuartel Moncada, de este histórico lugar donde se llevó a cabo este asalto y que el día de hoy se conmemoran estos 60 años de aquel hecho heroico e histórico. Un acto que para todos los santiagueros, y nos comentaban el día de ayer conversando con todas las personas, con los habitantes de acá, un hecho histórico, un hecho heroico que les devolvió la dignidad, que les devolvió esa libertad a todos los santiagueros.